La vida de los niños Cuando soplan vientos de cambio, hay quienes construyen refugios, mientras otros construimos velas. Velas con una capacidad ilimitada y un alcance sin fronteras, preparadas para el más largo de los viajes, navegar a contracorriente para alcanzar logros inimaginables, hasta alcanzar las estrellas. Un viaje hacia las profundidades de la Tierra, que desafía sus energías indómitas, teniendo siempre presente que la única manera de controlarlas es liberarlas. Cuando brilla en sol al alba de un nuevo día, hay quien huye de la luz. Mientras otros, miramos al futuro a los ojos y buscamos la energía justo en su fuente, dentro de las personas. Personas que van más allá, reinventando la innovación. Cuando se lucha por conseguir algo, hay quienes conciben lo inalcanzable y quienes logran realmente lo inconcebible. Y nos guían hacia el mundo del mañana. Una nueva era. Un mundo que rebosa y sustenta energía. Un mundo donde nada se crea. Nada se destruye. Todo se renueva.